Los costos definitivamente aquí sí son mucho más preocupantes para poder hacer el cambio sólo de tubería sólo de tubería más mano de obra es un promedio de alrededor de 3 millones 963 mil 800 quetzales y se viene tal como está lógicamente aquí implica costo no incluye accesorios, codo, válvulas de cheque, válvulas de alivio reparación de bombas de las que se han quedado por ahí reparación de línea de alimentación eléctrica trifásica además costos indirectos del proyecto o sea es un costo sumamente elevado y ahí aparecen otras otras alternativas donde podemos dejar tubería pvc con determinado capacidad de 250 disminuyendo disminuyendo de alguna manera también la cantidad de agua que viene entonces va bajando pero yo lo decía cuando lo analizamos lo ideal es no bajar la cantidad de agua sino mantener sin aquí lo ideal es que tengamos la capacidad y empezar a trabajar fuertemente para conseguir los recursos y poder hacer realidad esta situación son las alternativas son las acciones que seguiremos seguramente compartiendo con ustedes seguiremos diciéndoles cómo va en cuánto hemos avanzado y por eso vuelvo a decir si por parte de los miembros del consejo que hoy nos acompañan pudieran también ustedes apoyarnos con ideas otras alternativas que pudiéramos tener pues igual habría que hacerlo hay alternativas que la verdad es que deberían de estar a la mano pero tristemente no depende de nosotros y con esto voy a concluir muchos conocemos que acá en Chiquel perdón en Chatzán Bajo hay un río que está corriendo y quienes han ido en los últimos días se han dado cuenta qué es lo que hay ahí en el río que corre hay bledo como para un caldito de mediodía es lo que hay nadie lo está usando como consejo desde los primeros días que llegamos acá a la municipalidad fuimos a hablar con ellos así con toda tranquilidad con toda la humildad del caso y les pedimos ayúdenos regálenos véndanos alquílenos o qué podemos hacer y dijeron bueno lo vamos a analizar volvimos a ir con ellos señores ayúdenos porque para quienes conocen un poco la historia de nuestro pueblo esa agua era que venía antes que pasaba por famoso Chituj pero qué pasó por qué lo dejaron por qué se quedó eso sí no sé y no he logrado investigar bueno lo cierto lo cierto es que ahí está el río lo ideal sería que en algún momento nos dijeran miren úsenlo llévenselo pero ellos sabrán y tampoco quiero yo venir y juzgar esa es la verdad ellos son está en su territorio está en el área de ellos pues esperamos en algún momento también como que poder llegar a un acuerdo y que podamos tener también esa bendición es un río es un nacimiento pues muy especial que tenemos por ese lado de igual manera hemos hecho también el intento la mayoría quienes conocen el agua de de acá de Inicnic también hay agua que se desperdicia también hablamos con los señores directivos y les dijimos miren ayúdenos también les pedimos si nos los venden si nos los regalan pero tampoco hubo eco por parte de ellos no es que si le dejamos que la municipalidad entre después nos los van a quitar y bueno siempre hay un pensamiento de querer aprovecharse de la situación pero yo igual les decía para garantizar hagamos un convenio un convenio legal por un año por dos años por tres años pero una cuestión con base legal no va a ser fácil que venga alguien y se quiera apropiar al final pues no ha habido mayor acuerdo y les cuento esto para que principalmente a los que son de acá del casco urbano pues pudieran también tener la idea de que no se ha descansado en tratar de buscarle solución a esta problemática hay personas que quisieran que en los primeros 20 30 días nosotros ya debiéramos de haber solucionado pero ha sido sumamente difícil un poco complicado pero no imposible seguramente de seguir luchando con esto así que de mi parte pues yo quiero agradecerles por ponerme atención y por darme la oportunidad de poder compartir también parte de lo que hemos venido realizando hasta el día de hoy y como final de mi exposición queremos también en nombre del consejo municipal invitarlos para el próximo 12 de agosto a las 9 de la mañana estaremos nosotros procediendo a entregar nuestro primer informe de los primeros seis meses de trabajo vamos un poquito atrasados nos van a disculpar pero todo está yo diría en el orden legal y necesario ese día pues vamos a proceder a invitar a los alcaldes auxiliares a todos los cocodes presidentes de cocodes presidentes de cocodes de todas las comunidades para que nos acompañen porque hemos hecho algunas acciones en las comunidades pudiera ser que nosotros vengamos y les contemos mentira es mejor que estén las autoridades comunitarias para que ellos digan si lo han hecho porque es fácil decir mire hemos hecho tal cosa en tal lado pero quien da fe de que si se hizo o no se hizo así que desde ya pues les extendemos la cordial invitación para quienes deseen venir y pues para nosotros es interesante que esté la mayoría porque es una para mí es una cosa importantísima para poder decir qué es lo que se ha hecho qué es lo que no se ha hecho cuánto hemos recibido y cuánto hay para seguir trabajando y eso el pueblo lo debe saber no es que estemos ocultando sino estamos tratando de que la mayoría esté que estén los representantes que estén los representantes del pueblo para que tengan ellos el conocimiento necesario así que acá finalizo y aprovecho también para pedirles permiso para pedirles permiso como coordinador creo que muchos conocen también que hoy es el aniversario del centro mis años dorados de donde llegan muchos ancianitos y pues igual quisieran que pudiera acompañarlos en algún momento por eso ruego que me permitan retirarme tal vez no ahorita sino sin que pueda terminar la reunión y tampoco me quiero ir sin el conocimiento tanto del honorable consejo como también de los miembros del comude así que les agradezco si hay alguna pregunta algún comentario con relación a lo que hemos estado hablando con bastante gusto